Un pueblo mágico y verde es Morona, Santiago, asentada en el valle del río Pano. Tiene una superficie de 4.651 kilómetros cuadrados y una altitud de 1.070 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura oxida entre los 18 y 24 grados y se identifica en una variedad de climas. Es una fuente mágica de naturaleza, rodeada de ríos y vertientes naturales. La economía de esta provincia se basa en el comercio, el turismo y la agricultura. La industria maderera y agrícola ocupa un importante sitial, ya que son las principales fuentes de generación de recursos económicos. Morona, Santiago es fuente de la interculturalidad. En esta zona se asientan los pueblos Achuar, los Chihuar y los Shuar. Entre los platos típicos se encuentran el ayampaco, preparado con pescado, pollo, palmito y especies en hojas de bijao. Estos productos se acompañan con un vaso de guayusa, chicha de caña o chonta. Uno de los principales atractivos turísticos es el volcán Sangay, que constituye una elevación de gran interés geológico, debido a la presencia constante de fumarolas, erupciones y flujos de lava. Morona, Santiago enamora y seduce tanto a turistas nacionales y extranjeros, por la majestuosidad de sus paisajes y por ser una zona alta de biodiversidad y cultura. Este sitio es un lugar que no puede perderse de conocer en este próximo feriado, porque primero, déjese cautivar con la magia de Ecuador y de su rica Amazonía. María Elena Vaca, Medios Públicos Música Música